Buenas noches, de este modo comienza La Venganza será Terrible. Este programa no tiene público. Están con nosotros Patricio Barto Niguirespe. Buenas noches, amigues. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Demos noticias al público ansioso de conocer nuestras futuras asámenes. Bueno, en Montevideo quedan poquísimas entradas. ¿Ah, sí? Además, hay algunas personas que me dicen que sacaron las últimas que había. Pero no sé si eso es cierto. No, no debe ser cierto porque yo consulté no hace mucho. Quedaban la mitad de las entradas por lo menos. A usted le mienten igual cuando le dicen. Sí, yo creo que sí. 30 y 31 de octubre vamos a estar en el Auditorio del Sodre y las entradas están en Ticantel, en el sistema de venta de entradas que todos los uruguayos conocen. La gente está comprando entradas de un modo desprolijo. ¿Por qué? ¿De qué manera? En vez de comprar primero todas las del 30 y después todas las del 31, que es como eso. Sería lo lógico, compran salpicados. No, no, no. Están comprando de tal manera que parejo. Sí, incluso... Del 30 y del 31 más o menos igual. Dentro del Auditorio también las compran de forma de pareja. En vez de comprar todas las de la primera fila, todas las... Y sí, la gente no se va a organizar colectivamente. Como pintura de loco. Sí. Uno no puede el jueves, el otro no puede... Qué sé yo. Bueno, 30 y 31 de octubre estaremos allí en el Sodre. Y atención, porque ya tenemos encima al mes de noviembre, mes en el que estaremos. En Morón, el día 14, en el Teatro Morón. Entradas en Plata y Anet. El día 16, en Rosario, en el Broadway. Que este año no fuimos a Rosario todavía. ¿No? No, no fuimos al principio de año. No. Me parece que sí. Bueno. Bueno. A mí también me parece que sí. Sí, creo que fuimos. Bueno. ¿Qué dices? Bueno, no me acuerdo. En tuticket.com.ar vamos a estar allí en Broadway. Pasaron tantas cosas este año que... El día 21 estaremos al Coliseo Podestá. ¿Estuvimos ya o no? Para mí no este año. Bueno, yo creo que sí. Vos. Y las entradas están en Plata y Anet. Y el día 28 en Córdoba, en el espacio Quality. Estuvimos en el Quality este año, en febrero, por ahí, marzo. Sí, señor. Estuvimos muchas veces en Córdoba. Sí, sí. Yo estuve muchas veces. Ah, porque usted volvió. Este año fue. Sí, me invirtieron al Congreso de la Misma, ¿se acuerda? ¿Pero este año fue eso? Sí, fue este año. Qué largo fue este año. Sí, fue un año muy largo. Todavía no fue, no terminó. No. No es lo que queda. No es lo que queda. Queda un rato. No sabe lo que va a ser, lo que queda. Queda un rato más todavía. Bueno, de todos modos, como yo le digo a las señoras que me paran por la calle, ingresen al Facebook de La Venganza Será Terrible. Como consejo general, lo digo, y ahí está toda la información de las presentaciones en todos los lugares. Incluso hay fotos, videos y muchas canciones. Souvenirs. Muy bien. Y demás. La primera impresión. ¿Es realmente lo más importante de todo para usted? Para mí no. A mí que me importa la primera impresión. Sí, pero ya define bastante. Marca mucho. Una primera mala impresión, ya después es muy difícil de remontar. Es difícil. Bueno, acá tengo un informe preparado por una universidad de los Estados Unidos. Ah, entonces sí. Que está trabajando para la radio. Pero, ¿una universidad cuál? No me han sabido decir. Sí, pero es importante. No, pero imagínese, son 100 profesores, 1000 alumnos, todos trabajando para esto. Claro. Debe ser excelente el informe. Dice, esto es una investigación que muestra que la primera impresión que se forma en los siete primeros segundos, después de conocer a alguien, es lo que más deja huella. ¿Usted conoce un tipo de tal? ¿Cómo le va? Cuatro, cinco, seis, siete. Un gel, dice usted. Y ya es la impresión que prevalece, aunque usted después lo trate durante 40 años. Pero imagínese usted, si lo conozco en un cóctel. Sí. Justo usted se acerca para presentarse y estoy tragando una empanada e intentando limpiarme las manos para darle la mano. Bueno, en broma sí, porque eso era lo que tenía que preparar. Por eso muchos que trabajan en coaching recomiendan tener una muy buena frase de entrada. ¿Usted qué frase utiliza para comenzar una relación, no? Mirá dónde nos venimos a encontrar. Esa es una buena frase. Acá lo que tenemos es una lista de errores comunes que pueden hacerte parecer grosero, aburrido, egoísta, molesto, a los ojos de una persona que conoces recién. A ver. Primero, apretón de manos débil. Ah, eso es muy feo. Es encantado. La mano fláxida. Un apretón de manos suave o lánguido puede ser un verdadero asesino de la primera impresión. La investigación muestra que las personas con un apretón de manos débil son consideradas, consideradas es mucho mejor, tímidas, ansiosas, menos abiertas, menos abiertas que qué. Que no sé. Yo iba a corregirme. No quiero preguntar. Pensé que eran manos abiertas, menos abiertas y carentes de cualquier habilidad. Otro error común que comete la gente es tomarse de la mano de la otra persona demasiado tiempo. Claro. Que no te suelte el apretón. Sí, bueno, eso es. Bueno, eso. A mí me gusta mucho saludar y por ir metiendo bocadillos a medida que le doy la mano. No sacudí la mano. El gusto enorme de saludarlo. Y lo mirás y el tipo dice, ¿y cuándo va a terminar? No, lo tiene de rehén. Mucho peor es tomar la mano y acercarla a su propio cuerpo. Claro, pero que es una... No, eso es horrible. Una cinchada casi. Toma la mano, el que le da la mano y se la pone en el corazón. Es horrible. Póngasela usted en el corazón. Bueno, dice, si quiere tener éxito de un fuerte apretón, bueno, dos segundos. Claro. La duración son dos segundos. Pero es difícil de contar. Uno, dos. Listo. Y le suelta. Se la suelta así como quien se está quemando. Segundo. Segundo error. Sí. Una posición incorrecta de las manos. Ten en cuenta la posición de tus manos. No para darle la mano. No, sino la postura corporal. La mano cuando está sentado, ponele. Ah, eso es horrible. Bueno, puedes poner las manos en el regazo. En el suyo, ¿no? Sí, claro. Pero no las pongas en los bolsillos. Claro, si está sentado, no, parece... Podría sugerir que estás ocultando algo. Sí. ¿Qué está ocultando ahí? Que tiene la mano en el bolsillo. Igual a mí me pone nervioso si la persona a la que voy a saludar ya tiene las manos en el bolsillo. Y no la saca. No, pero la saca... Y la mueve. La saca calentita. Sí. Ah, ah. Porque estuvo toda la tarde, por ejemplo. Claro, o porque estuvo agarrando algo caliente que tiene en el bolsillo. Sí, sí. Y usted dice que... Y la vuelve a meter y suena como algo... Suenan cosas adentro del bolsillo. Bueno, eso es pésimo. Si las pones, a las manos, sobre la mesa, no las aprietes demasiado, ni ponga las palmas hacia abajo. Sí. Porque esto parece que usted quisiera controlar. Sí, o que quiere levantarse. Pero tampoco queda bien ponerlas hacia arriba. Parece que tú puedes... Sí, que usted irá mandeando algo. Cuidado con la goma de mascar. Sí. De chicle. Si una persona te ve por primera vez y estás masticando chicle, es probable que piense que eres una persona inmadura, infantil... Sí, señor. Y de una clase algo inferior. Sí. ¿Cómo es una clase algo inferior? Es vulgar. Bien. Es vulgar. Masticar chicle es una mala idea. Aficia este programa, Ciclets Adams, es una mala idea en una entrevista de trabajo. Sí. Sin embargo, en circunstancias menos formales, las personas que mascan chicle suelen ser evaluadas como amistosas y accesibles. No, no me parece, señor. Eso porque ahora se dieron cuenta que nos auspiciaba... Claro. ...intresada. De pronto se volvió accesible. Claro. No, no, no. ¿Qué tipo que está mascando chicle? Sí. Es un ordinario. El cura te está cazando, por ejemplo. Sí. Claro. Tomá ahí por esposo. A la señorita... No, señor. No, no. Ningún tipo de ceremonias con chicle. A menos que uno esté solo y tiene que matar el tiempo o algo así. Para mí la única cosa que justifica, discúlpeme, es si en el avión usted, no sé qué le pasa... Los dolores de oídos. ...que se le va mascando chicle. Se le va. Sí. Sí, es verdad. Eso a mí no que me funcionó nada. No, no es verdad. Pero que me importa. Después, otra cosa muy mala para la primera impresión es evitar el contacto visual. Bueno, no, pero... Claro, claro. Sí, eso da como muy sospechoso. La persona con la que uno está hablando todo el tiempo le esquiva la mirada. La investigación muestra que las personas que mantienen el contacto visual mientras te hablan, bueno, son consideradas más seguras e inteligentes. Vos no mirás al tipo y enseguida dices, qué segura, qué inteligente. Bueno, claro, hay cierta firmeza. El esquivar la mirada habla de que uno tiene algo... Que oculta. Claro. Está paranoico. Claro, menos sinceras, menos atractivas, más ansiosas. Para mí es que ocultan algo. Sí, claro. En las películas cuando yo veo que un personaje tiene la mirada de Guiriza fue este. Sí, claro. Fue este el criminal. Desde el primer minuto sospechoso. Claro, culpable. O está sobreactuando. Ahora dígame, en una situación absolutamente hipotética y fantasiosa, pongamos por caso que usted tiene un amante. Sí. Estamos hablando de fantasía. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, con una mujer casada. Sí. Bueno. Estamos siempre en terreno hipotético. Sí, sí, claro. Claro, porque yo tengo una carrera de más de 30 años. No, no, señor, por supuesto. Atrás del micrófono. Es solo... Pero estamos... Es un invento esto que estamos... Es ficción. Es una época. Sí, sí, sí. Usted tiene un amante... Está buena, por lo menos. Bueno, no, sí. Que está casada. Sí. Y usted sabe con quién está casada. Claro, ¿cómo no voy a saber si soy el amante? No, no, porque usted puede saber que está casada, pero no conoce al tipo. Y además, el marido de esa mujer puede llegar a trabajar en la misma empresa que usted. Ah, ah. Usted lo conoce. Sí. Ahora. Siempre en el terreno hipotético. Sí, hipotético. No, no es ni mi caso, ni nada. Bueno. Ni siquiera semejante a un caso que se puede hacer. No, no, no. No, no, no. Está bien, señor. No, no. Estamos hablando no de nosotros. No de nosotros. Pero es una hipótesis. Es un invento. De nuestra vida personal. Entonces, en un... Quedó claro, ¿no? Sí, quedó claro. En un cóctel, por ejemplo, se acerca este tipo... El gusto enorme, Alejandro, de saludarte. Se acerca a saludarlo. Sí. Y usted esquiva la mirada... Empecé a mirar para otro lado. Entonces, usted ahí... El tipo me agarra el cogote y me dice, ¿qué te pasa con mi mujer? Claro, señor. Enseguida se da cuenta. Usted, al revés, tiene que hacer el esfuerzo de sostener la mirada. Y el tipo dice, ahora me doy cuenta de que usted no anda con mi mujer. Si no, no me miraría de ese modo. Bueno, lo mismo yo estaba pensando. Otra situación hipotética. Comisaría. Sí. Hay dos sospechosos de un robo. Sí. Va la víctima al que lo robaron. Ah, sí, sí. Un manllamiento. Un manllamiento. Claro. Mira el primero de los supuestos ladrones. Entonces, el ladrón lo mira fijo. Va a mirar el otro. El otro esquiva la mirada. Mira para el lado. Fue el que no mira. ¿El que no mira? Claro. Bueno, no es... No lo mira. Así trabaja la policía. No, señor. Nosotros, nosotros en el Departamento de Investigaciones de Delitos Comunes... Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a comenzar? ¿Cómo le va? Y delitos complejos también. Ah, bien. Las dos cosas. Complejos de inferioridad. Sí, hacemos los dos. Desde lo más fácil a lo más difícil. Está muy bien. Hacemos, ¿qué? Careos. Ah. Careos. Y para eso hay personal especializado en realizar el careo. Que mira los movimientos gestuales, la gestualidad. Y a ver ahora... Ah, como en el debate. Claro. Así. Como en el debate que analizan el que movía el dedo. Sí, sí. El otro que guiaba el ojo. Sí. Todo. Que le hacía la seña del mate y venga. Porque el cuerpo habla, señor. Claro. El cuerpo habla. Para mí, por ejemplo, suponga, sea también hipotético. Sí. Ponele que el presidente esté diciendo todo lo que hizo durante su gestión. Sí. Y con la mano, o con las dos manos, está haciendo un gesto. No, bueno. O algo como diciendo que sí o que no. No, 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 no. Cualquier especialista se da cuenta. O pone el pulgar así. Sí. Seriola, dice. No, no. Bueno, dicen los especialistas en gestualidad que cuando una persona dice algo, una afirmación, y a la vez levanta las cejas... Chao. Quiere decir que es mentira lo que está diciendo. No. Eso es mentira. Sí, sí. No me diga. Oh. Esto es mentira. Sí, claro. Entonces, Gazaya, por ejemplo, está mintiendo todo el tiempo. Toda su carrera, mintió. Toda su carrera. Bueno, lo mismo si se toca la boca. No me diga. También, porque es una palabra... ¿Usted qué está haciendo psicológicamente? Limpiándose la mentira. Claro. Limpiándose. Nunca... No conozco a esa mujer. Claro. Esa que... Por favor. Parece de limpiarse la boca. Sí, señor. Bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Jugar con tu caballo. ¿Cómo? Ah, con tu cabello. Con tu cabello. Cabello, cabello. Con tu pelo. Aunque se ha demostrado que las mujeres se tocan... ¿Cómo? ...el cabello... Sí. ...hasta 18 veces por día. ¿18? ¿Será el cabello? Felicitaciones. Jugar con el pelo puede enviar una señal incorrecta a la persona que estás queriendo conocer mejor. A mí me parece que cuando las mujeres se peinan todo el tiempo y están hablando con alguien, están de alguna manera goveteando. Sí. No, señor. El otro día... El otro día me tuvieron que señalar entre cuatro. Sí. Porque... Bueno, había uno en el colectivo que se tocaba el pelo. Yo agarré, fui y le dio un beso. No, señor. A usted todas las señales lo dejan en esa situación. Cualquier señal. Además, el hombre que se toca, el hombre de barba... Sí. ...es muy de tocarse... Ahora se usa muchísimo la barba. Claro. Se toca la barba... Novaresio, por ejemplo, está todo el tiempo en el programa tocándose la barba. Y se la acaricia. O pergolini que se acomoda el pelo. Sí. Bueno, están coqueteando. Claro. Están coqueteando a la entrevistada. Claro, señor. Es un tic nervioso, pero que es de mala educación. Es de mala educación. Bueno, bueno. Dice... Y bueno, en este caso, cuando tocarse el pelo es obsesivo, incluso puede indicar un trastorno en el control de los impulsos. Sí. Sí. Con razón, Novaresio, viste, que cada tanto se enoja. ¿Se enoja? Se enoja. Dice, ¿qué me tiene que contestar eso? Dice... No, no, señor. Ahora, hay un tic muy normal, muy habitual, por ejemplo, la gente que usa pelo largo, hombres o mujeres, que es ponerse el pelo atrás de la oreja. Claro, sí, sí, para que se vea la oreja. Claro, a veces es repetidamente que se ponen... Bueno. Marca algo. Pasemos a los temas incorrectos de conversación. Hay algunos temas sabú. Tabú. Ah, tabú. Que no te ayudarán a dar una buena primera impresión con nadie. Estos son... Atención, lápiz y papel. Sí. Problemas de salud. Está bien. Tengo un problema de salud. Eso es piantaboto. Adiviná dónde. Ah, bueno. Bien. Es piantaboto. Segundo tema, dinero. Horrible también. Sí. Por ejemplo, en el debate, el tema de tengo problemas de salud, sería pésimo. No, nadie lo puede ver. Bueno. No sabe cómo estoy. Yo la verdad no sabe... Justamente, en el debate, uno de las bolillas era salud y educación. Claro. Bueno, salud. Salud. ¿Qué tiene que decir salud? Bueno, mire. Ando con un dolor del marote. Me levanto, loco me tiene. Veo el diablo en calzoncillos. Estuve toda la noche que no dormí nada. Claro. Bueno, ese tema de salud, por algo no lo tocan. Claro. Hablaron dos horas y nunca dijeron cómo están. Bueno, sí, pero no se habla de ese tema en una reunión así, no. Dice, segundo tema, dinero. Tampoco. Es horrible. Religión. Religión. Mucho menos. Es raro empezar una conversación hablando de religión. Claro. Me acabo de convertir al budismo. Usted no sabe lo que es esa religión. Bueno, no, pero la primera impresión, porque de eso hablamos, pongamos por caso que usted sea un papa, o sea, el papa, porque no hay mucho. Va, ahora hay dos, pero usted es un papa y ya está vestido. Claro. ¿Cómo le va a venir? ¿De qué va a hablar? De Bermuda. Claro. La primera impresión y la última es esa. Claro. Todo eso. Si usted va a hablar con el papa, el papa le va a hablar de religión. ¿De qué quiere que le haga? ¿De qué le va a hablar? No, puede contar cómo le fue. Hoy me tomé un café con leche. Pero la primera impresión es visual. El mismo, el obispo. Y dice, disculpe si hablo de religión, dice el papa, pero soy el papa. ¿De qué quiere que hable? Sí, y le cuento si habla de dinero, de política, de todo eso que hablan los papas. Bueno, tampoco está bien hablar de ex jefes, ex socios, política. ¿Cómo si en el debate hablaban de política? Bueno, pero eso era para hablar de eso. O problemas de la vida personal. O problemas de la vida personal. Sí, pero la política está muy presente en los argentinos. Sí, pero es pésima. Muchas veces... Sí, pero es malo hablar de política. No puede hablar de la primera impresión. No, con cualquiera. En el ónibus, se sienta al lado. No, pero uno va al supermercado. Uno va al supermercado. Va a la góndola de lácteos. Sí. Y se le acerca a uno. Y uno señala... Parece mentira. Pésima impresión. Porque usted, hable por usted, dice el tipo. Claro, pésima impresión. Yo estoy tomando más leche que nunca. Sí, sí. Y aquí está mi señora que no me deja mentir. Dice, bien, invadir el espacio personal. ¿Cómo es esto? Es la distancia que hay entre una persona y otra. Bueno, hay gente que está acostumbrada a hablar muy cerca. Se te ponen cerca, ¿viste? Y que toca. Y te tocan y te echan el aliento. Sí, sí. Y casi que te dan un beso en la boca. Claro. Cuando está mal a la boca. Y te dan un beso en la boca. Se llaman novios. No, y también hay un problema. Por ejemplo, los que usan sombreros mexicanos. Sí, sí. Los mariachis. ¿Quiere que le dibuje un mexicano? Los mariachis. Un encuentro mariachis es un escándalo. No se pueden relacionar entre sí. Claro. Porque nadie se puede acercar a nadie. Bueno, también está mal visto ponerse demasiado lejos. Claro. Ahí está. Sí. Porque usted se pone a cinco metros, es demasiado lejos. La distancia ideal para mí es un metro. Un metro, sí. Un metro, exacto. Si te acercas demasiado, puedes parecer agresivo. Claro. Mientras que estar demasiado lejos demuestra que no estás interesado. Claro. O que le da asco. Bien. Hacer ruidos de distracción. Está muy mal visto. ¿Cómo? ¿De qué forma? En la primera impresión. Sí, es uno mismo. Por ejemplo, dar golpecitos con los dedos. Sí, es horrible. De las manos o con los pies. O con los dedos de los pies, que no sé cómo es. Bueno, si tienes habilidad. Se saca la zapatilla. Puede indicar nerviosismo, irritación. Moverse en la silla. Ansiedad. ¿Vieron los que se hacen sonar los huesos? Sí, ese es el peor de todos. Eso es horrible. Es el peor. Aparte, no le sirve de nada. Bueno, no sé. Según una encuesta de la revista New York Times, dice, romper los nudillos alivia el estrés, pero es uno de los sonidos más molestos. Sí, sí, parece que se quebraron los huesos. Es horrible. Sí, sí. Pero, digamos, para impresionar a una dama, ¿Usted se estira los huesos? Otro, hacerse tirar también, está mal visto. ¿Qué? Hacerse tirar de los dedos para hacerlo sonar. No, y es un peligro, además. ¿Por qué piden eso? Claro. ¿Qué genera? ¿Alivio? Nada. ¿Algún placer? ¿Algún nivel de goce? Sí, pero una cosa. ¿Algún goce? Pero escúcheme, pero si le tiran... Este es un gesto familiar. No, bueno. Llega su sobrino. Sí. Y usted le dice, a ver, tirame este dedo. No, pero eso... No, bueno. Y además es peligroso porque lo llega a agarrar a alguien con mucha fuerza. Le deja el dedo colgando. Claro. Cuanto más fuerte tire, más este... Se lo saca del lugar y le queda suelto. También está muy mal visto revisar con frecuencia tu reloj o teléfono celular. Bueno, sí, ese es un tic. La persona promedio revisa el celular 110 veces al día. ¿Qué tiene que mirar? ¿En qué anda? Yo veo que mi novia revisa el celular 110 veces al día y yo le digo, esto no me está gustando nada. No está tan errada el cálculo. Porque imaginemos 10 horas serían 10 veces por hora. ¿Y 10 veces por hora? Pero no lo estamos discutiendo. Bueno, bueno. Pero igualmente, yo no sé, a mí me daría que pensar. ¿Usted qué piensa? ¿Que está esperando a un tico? Sí, claro. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Ya anduvo esquivando la mirada el otro tipo. Sí, además la conducta que viene observando desde que empezó este programa, escúcheme, que va desde apretón de manos débil, hasta rehuir la mirada y todo eso, y posición incorrecta de la goma de mascar. Sí, sí. Bien. Cuidado, entonces. Las investigaciones muestran que incluso si tu teléfono está en la mesa de al lado, esto reduce la calidad y el compromiso. ¿Cómo en la mesa de al lado? A tu lado en la mesa. Ah, sí. Si está en la mesa de al lado, agarralo porque te lo van a afanar. Claro, está en el bar. Lo que reduce es la calidad y el compromiso de una conversación, cuando vos tenés el teléfono arriba de la mesa. Pésimo llegar a una reunión. Estoy completamente de acuerdo. Es pésimo llegar a una reunión y apoyar el celular. Sí, ahí empezar a mirarlo. Como marcándola en una pauta de comportamiento. Sí, sí. Mirá, incluso esto va a estar presente. Le digo, es muy incómodo si uno va a comer con alguien. Sí. ¿Dónde pone el celular? En el bolsillo. Sí, el mozo viene y entra a traer platillos. ¿Dónde está el celular? En el bolsillo, señor. Además el tipo puede pensar que usted le está grabando la conversación. Sí, sí, sí. Sí. A mí no me gusta que me graben la conversación, ¿eh? No, 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 no. ¿Pero para qué lo van a querer grabar a usted? Qué sé yo, para chantajearlo después. Usted, en medio de la conversación, le comenta como una cosa, ¿no? Sí. Dice, bueno, sin ir más lejos, yo hace poco asesiné a una persona. Bueno, bueno. Pero qué conversación es. Bueno, qué sé yo. Y el tipo ahí lo tiene grabado. Y bueno. Ahora dice, si no me das 200 pesos y todo así. Claro, lo bate a la ley. Lo que sí es cierto es que lo pueden grabar en una negociación de algo. Eso sí. Cuando se junta para negociar algo. Y vamos a grabarlo todo. Después así nos acordamos de lo que se habló aquí. Bueno. Ah, sí, sí, sí. Pero usted ya sabe que lo están grabando. Entonces tiene un comportamiento... Bueno, es horrible olvidar los nombres de las personas. Sí, bueno, eso. Pero es bastante habitual. Pero usted le dice que se olvidó. No, lo disimula. Uno lo disimula. No, ¿cómo le va a decir? Por eso. Me olvidé tu nombre. No, no, no. Bueno, pero igual... No, el tema es muy embarazoso porque el tipo por ahí se da cuenta que usted no sabe cómo se llama. Pero yo creo que es más grave olvidarse de la cara que del nombre. ¿Y cómo sabe el tipo? ¿Y cómo se acuerda el nombre y no la cara? Es imposible. No, pero digo, uno ve una cara conocida. ¿Qué hacés? ¿Cómo te vas? No me acuerdo cómo te llamás, pero te conozco. Y bueno, es el nombre que se olvidó. Claro, ahí se olvidó el nombre. Hola, ¿qué hacés, Roberto? No te reconozco la cara. No, es que no soy Roberto. No existe recordar el nombre y... Bueno, pero sin embargo lo que dice Guile es razonable. En realidad lo que ha olvidado uno es la relación nombre-cara. Claro. Sí, eso. El problema es cuando uno se olvida de la cara y del nombre. Es decir, que no reconoce a la persona. Para nada. Bueno, para evitar esto, cada vez que te presenten una persona, repite varias veces el nombre. Le presento al doctor Olejaveska. Sí. Ahí está. Olejaveska, Olejaveska, Olejaveska. Pero lo repite mentalmente, no tiene que decir adelante de los tipos. Ah, yo pensé que lo tenía que decir adelante del tipo. No, pero vio que muchas veces se utiliza esto en la radio, cuando hacen notas telefónicas para saber con quién está hablando, que le dice, bueno, Alejandro, gracias, Alejandro, por haber estado conmigo. Sí, pero para mí tienen que decir el nombre completo. Claro, porque no se sabe quién es. Yo soy oyente. Claro. Acabo de poner, quiero saber quién es el que está hablando. ¿Quién es el Alejandro? ¿Qué Alejandro? Claro. Claro, Raúl, o Cacho. Bueno, claro. ¿Qué tal Cacho? Bueno, Cacho, un gusto. Pará, quiero saber quién es. Y después lo saluda y no dice quién es. Chau, Alejandro, gracias. Chau, Cacho, hasta pronto. Qué placer hablar con él. Qué placer, Cacho, qué grande. Vamos a una tanda. Y nunca más se acuerdan de Cacho en toda su vida. Sí. Lo han celebrado como si fuera un gran amigo. Sí. Y nunca más hablan de Cacho. Nunca más hablan de Cacho. Bien. No uses excusas cuando te olvidas el nombre de alguien, ¿eh? Claro, hay que decir directamente, che, no me acuerdo el nombre. No, no, no sé. Usted sabe lo que dice, ayúdame, a ver, ayúdame. No, no tiene que decir nada. Tiene que, no sé qué tiene que decir. Sí, claro, claro. A mí me pasó una vez lo siguiente. Entré en relación con una dama, bueno, y me empezó a gustar con el tiempo. Pero me olvidé cómo se llamaba. Me la habían, ponele que me la habían presentado o algo. Sí. Y me olvidé cómo se llamaba. Y cada tanto me la encontraba. Sí. Y trataba de hacerme el simpático, qué sé yo. Hola, ¿cómo andás? Pero no sabía su nombre. Claro. Y tenía mucho miedo. Porque por ahí la relación podía, yo estaba interesado en qué progresaba. Pero no sabía cómo se llamaba. Claro. Es muy difícil para que sea progresar la relación. Porque pasaron los años. ¿Años? Y hasta el día de hoy no sé cómo se llamaba. Lo que era muy complicado, me imagino yo, si quedaban en hablar por teléfono. Y usted la llamaba. Claro, ¿qué hace? Esta cosa. Hola, che. Es difícil. Sí. Tiene que... Usted puede llamar y decir, soy Barton, ¿quién habla? Ah, bueno, sí. Entonces, por ahí la persona que está hablando... Sí, pero a veces le dicen, ¿y con quién quiere hablar? Claro. A mí no me gusta que me digan, ¿quién habla? Si me llamaste, ¿qué te importa? Sí, claro. Le digo, ¿con quién quiere hablar? Llegar tarde. Eso es pésimo, señor. Eso es pésimo, ¿no? Eso es para usted. Ya se ha hablado. Pésima educación. No, a veces los compromisos se hacen imposible. Los compromisos son los que tienen. ¿Qué compromiso tiene? Mala vestimenta. Con bonadeo los compromisos. Por favor. Mala vestimenta. Las estadísticas dicen que hasta un 55% de la primera impresión se basa en tu apariencia. ¿Y sin qué se va? Apariencia, impresión, lo mismo. Bueno, sí, pero... Un 100% de la primera impresión se basa en la impresión. Bueno, sí. Algunos estudios muestran que tu apariencia, altura, peso, color de tu cabello, cantidad de maquillaje pueden influir en el tamaño de tu sueldo. ¿En serio? Ah, mirá vos. Pero tamaño no es apropiado a sueldo. Si tamaño aplicado a sueldo, si uno esperaba otra cosa. Me serené cuando dijo sueldo. Si conoces a alguien, trata de ser conservador y neutral en la elección de ropa. Podrías consultar con, ¿sabes con quién? ¿Con quién? Con Horacio González. ¿Por qué? ¿Se acuerda que dijo que Alberto Fernández se vestía mal? Ah, sí, 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 sí. De la ropa que no era apropiada. Claro, en vez de pulóveres colorados. Sí, sí, claro. Tiene que tener siempre un... Para cada ocasión hay una vestimenta. Un pulóver colorado. Una vestimenta, señor. Trata de ser pulido. Sí. Limpio. ¿Pulido? Y no usar un perfume muy concentrado. No. Eso es muy malo. El tulipán negro, no. Uno piensa que... Pero algo de perfume sí, porque si en los primeros siete segundos se define todo, es justo el tiempo en que uno se acerca... Claro, que está para oler. Para saludar. El perfume lo tiene que oler cuando a usted se le acerca alguien al cuello. Sí. Por ejemplo. Aproveche y le huele. Bueno, ahí se tiene que oler algo agradable. Claro. Por ejemplo, ya a cinco centímetros, un poquito más, diez centímetros del cuello, usted tiene que tener un aroma. ¿Y usted está permitido hacerse oler? ¿Y cómo se va a oler? Bueno, acercándose. Fue incluso llamando la atención del otro acerca del perfume. Por ejemplo, oleme. Sí. Bueno. Para que el otro haga algún comentario. No, pero esta es la primera impresión. Usted no puede decir oleme. Hola, te presento a fulano. Oleme igual está mal visto. Como comienzo de un diálogo. ¿Oleme? Sí. Nada, ni sentí. Me vio eso que dicen. Sentíme una cosa. No. ¿Cómo le va a sentir? Bueno. Estaba pensando recién en uno de los comentarios que hizo. Y pensaba, bien a mi memoria, algo que me dijo una vez un representante, un manager, como dicen ahora. Sí. De artistas. Como dicen ahora hace 60 años. El representante de artistas que me decía que él, cuando se reunía con un cliente para vender un show o lo que fuere. No, iba con un teléfono de última generación, un llavero de un auto importado y ponía todo arriba de la mesa. Sí. Una licuadora último modelo. Entonces ya el 5 velocidad. Va sacando cosas, cosas valiosas. El cliente veía, uy, dice, tiene un auto alemán, un teléfono, a este no le puedo pagar dos pesos. Claro. Ya le marcaba el territorio. Claro, como no le puede pagar, no lo contrata y se va. Así nos pasó a nosotros. Sí, sí. Bueno, sí, hay gente que, si usted tiene una reunión muy importante, se alquila una limusín. Ah, eso. Claro, claro. También forma parte de la primera. Claro, la primera. Y llega la reunión. ¿Qué llega usted, eh? Claro. Yo cuando tengo las reuniones acá en la radio, me alquilo una limusín. Y llegás. Y llego ahí al bar. Que no te vean que bajaste el colectivo. No, me bajo del colectivo, me voy a la limusín que me está esperando. Dos cuadras. Dos cuadras. O sea, no puede ni doblar de lo larga que es, entonces tiene que hacer unas maniobras y entonces me hago ver por el gerente de la radio y le digo, bueno. Disculpame, no tenía dónde estacionar la limusín. Claro. Mi chofer no tenía dónde estacionar la limusín. Usted me tiene podrido mi chofer. Nunca diga que usted es el chofer de la limusín. No, no, no. Le digo, ¿usted cómo hace con su chofer? ¿Qué relación tiene? Claro. Sí, como un burgués indignado, ¿no? Sí, ahora es ministro de... Claro, bueno. Bueno, esas son cosas que hacen a la primera impresión. Bueno, muchas veces actrices, modelos, actores, se pasan un líquido para broncearse, autobronceante. ¿Hay un líquido autobronceante? Sí, claro. Bueno, yo lo uso siempre. Claro, claro. Ah, pero... Usted me dice negro. Sí. Pero la verdad que no soy negro. ¿Quiere que le muestre...? No, señor, está bien. Pero no, el líquido autobronceante... No es una pastilla autobronceante que uno toma y se... Hay un líquido. No, hay dos cosas. Sí. Una que se toma, que no se la recomiendo porque los médicos dicen que... ¿Es de zanahoria o algo así? No. Bueno. Es peligroso. Justamente por eso los médicos dicen que no la tome. Y es artificial. Y el... Como dice usted, el líquido. El líquido. Es mejor porque se pinta. Claro. Y usted más o menos... Pero son maquillajes, se maquilla. No, no, queda pintado. Sí, pero usted queda, no se sale. ¿Usted se baña y no se le sale? No, no se le sale así nomás. Entonces ese actor... Se dura una semana, pone. Claro. Ese actor o actriz se presenta a la reunión, de repente, en pleno invierno. Sí. Y el contratante dice, pero qué bronceado. Es que estuve... Estuve ayer mismo. Sí. Estuve de Miami. Estuve en... ¿En dónde? En Caleta Olivia. Ah, pero qué raro ese bronceado Caleta Olivia. Bueno, qué pena, porque el papel que tenemos el protagónico es una persona muy blanca. Bueno, pero podemos esperar a que se me pase. ¿Cuándo empieza el filmar? Bueno, vamos a ver. ¿Quiere que le muestre las partes blancas? No, no, señor. Vamos a verlo. Vamos a estudiar. Vamos a estudiar. ¿Los actores cómo se presentan? Mandan a sus representantes, ¿no? No, van ellos, me parece. ¿Van ellos directamente? Muchos tienen representantes que van y ponen dos celulares, tres cabellos... Pero al casting van ellos. Sí, al castingista nos va a mandar un casting. Un representante, por ejemplo, usted hace un casting y la llama a Scarlett Johansson. Sí. Y la mina manda una tipa que trabaja para ella, que es una señora mayor. Bueno. Es la tía. Bueno, no, pero... Bueno, el casting lo vamos a hacer con la tía. Bueno, en esta parte, señora, dice, usted tiene que sacarse el vestido y queda ahí mirando por la ventana. Bueno, pero no es lo mismo, señor. No es lo mismo. Ahora esas estrellas hacen casting, igual lo llaman... Sí, hacen casting. Por ahí no a la vista de todo el mundo, está el productor y el camarógrafo. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes acerca de este asunto de la primera impresión. Sí, y de cualquier otro. ¿Usted tuvo una mala primera impresión de una persona y luego cambió a buena? Sí. ¿O viceversa? Me pasa muy a menudo. Porque esa puede ser una consigna para nuestros oyentes. Sí, me pasa muy a menudo. A mí no. Yo rara vez cambio la idea inicial. Uy. Ay, qué miedo. Sí son interesantes. Ay. ¿Qué, qué? La primera impresión es... Anda a ser como estuvimos, ¿no? Como estuvimos hace 20 años. Ay, sí. Bueno. Vamos a... Aquí tengo los mensajes, ¿eh? Ay, me dejó mal. Mensajes. Dere, dele. Mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza, que es arroba lavenganzaradio. Y también al WhatsApp de los oyentes de La Venganza, donde recibimos solo textos en el 6585-5580. Recuerden que pongan el nombre, porque si no se ve solamente un número y no vemos nada. Y no audios, solo texto. Muy bien. Soy Facundo de Lanús. Hola. Quería decir, sobre lo que dijo Guilespi de Jurassic Park, lo que encontraron no fue un huevo de dinosaurio. No, un mosquito. Fue un mosquito encerrado en ámbar que había picado a un dinosaurio. Bueno, mismo, señor. Pero así cuentan las cosas Guilespi. Bueno, señor, que no puedo estar... Qué lindo suena el trío sin nombre. Guilespi, maravilloso en ese tema. Dice Marta de Gleu, pero no dicen qué tema. Bueno, muchas gracias. Hablando del comportamiento del baño, ¿qué pasa con las tapas de los inodoros que no se quedan arriba cuando uno las levanta? Ah, tiene razón. Sí, sí. Y se bajan en medio de la película. Uno no quiere pensar mal, dice, pero parece a propósito. Pero, ¿sabe por cómo tiene el caño corto, señor? El caño de desagüe corto y la mochila larga. ¿Qué caño? ¿Cómo? Eso pasa... Estamos hablando de la tapa. La tapa, sí. Sí, si usted pone... Que no se va hacia atrás. Por eso. Entonces no se queda fija y se le cae encima. No se va hacia atrás porque tiene el caño corto que une al inodoro con la pared. Entonces tiene la pared... No tiene nada que ver la pared. Sí, la tiene muy cerca porque tiene una mochila. Si no, no ocurre. Sin mochila no ocurre eso. Muy bien. Tiene el caño corto. Bontempo y de Bonet. Dolina, mi novia, me pidió tiempo y distancia. Estará calculando la velocidad, dice. Muy bueno. Hola, amigos nocturnos. Los esperamos en Montevideo. Ya tenemos las entradas. Compramos las últimas dos. Veo que no hay más entradas. Marinela y Washington. Bueno, muchas gracias. Mónica Beatriz González dice. Qué buena onda que tienen. Alguna vez me gustaría ir a verlos. Quizás... Que venga, venga. En algún momento quizás se dé. No lo sé. No lo sé. Gracias. Confiando en el destino, que no sé, que la vayamos a buscar. Soy Miguel desde Miami. Soy unos fenómenos, como siempre. Hace 20 años que vivo en Miami y los escucho. Son muy buena compañía. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Lautaro Ezequiel dice. Les escribo para ser fan destacado. Ah, estas cosas al Facebook. No sé qué es. Sí, no sabemos. Qué malo mío. Saluden a la comunidad de YouTube. Yo los saludo desde Barcelona. Hola. Un abrazo a los tres. Pedro. Hola, Pedro. Un abrazo enorme. Iván Zuluaga dice. Amigos, el próximo martes, ¿dónde estarán? No sabemos. No, seguramente no vamos a estar en algún lugar con público el martes. Dice, voy desde Colombia y tengo ganas de verlos en vivo. Bueno, tendría que venir el jueves o el viernes. Claro. Alcaras y Caretas, ahí en la calle Venezuela, a 330. Soy cándida de La Plata. Con este clima creo que el tango Tormenta es apropiado. Lo dejo para que lo piensen, ¿eh? Ah, bueno. Bueno. No escribió con lluvia. Soy Alex Bucchiarelli de Dinahuapi, Río Negro, ¿eh? Queda a 15 kilómetros de Bariloche. Mi gratitud por el buen humor de siempre, de tantos años. Y para el sordo, le pido el tema de Batman. ¿El tema de Batman? Sí. Batman. Muy bien. Buenas noches. Resulta un ejercicio interesante. Enviar un mensaje sin saber si va a ser leído, porque ignoro si tengo el número correcto de WhatsApp. Sí. Pero me surge una duda premiante en estos tiempos en que lo urgente no deja tiempo a lo importante. Vea usted. Escuchando el tango Mano Blanca, siempre asumí que el epónimo y Porteñito, el epónimo se llama Mano Blanca y Porteñito, eran dos bueyes. Pero como se trata de un carrero y no de un carretero, y nunca vi, aunque dado lo urbano que soy, no implica tanto que digamos, nunca vi bueyes ruanos, empecé a creer que en realidad son caballos. Son caballos. Claro. La junta de ruanos, son caballos ruanos. Caballos muy lindos, son alazanes y tienen las crines rubias. Ah. ¿Qué opina usted, maestro? Bueno, ah, es Bernardo, Bernardo Orkenstein. Sí, son dos caballos, claro, claro. Muy bien, eh. Ana Rago dice, fa, negro, ¿cómo te despachaste con las repeticiones de furcios? Yo agrego actos fallidos, ¿de qué hablarán? O sea, algo que... De la edición de los reportajes, dirá, los recursos. Ah, sí, 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 recortes y preguntas de respuestas obvias, para reflexionar y encontrar las palabras para un sentir. ¿Cómo son los muebles de su casa? Le pregunta Ana. Saludos para Gaspar desde Rosario. Hoy empecé a escuchar el programa. Dice, Neco Black Moon. Bienvenido. Bien, dentro de ese derrotero variado y saltarín, ¿estará prevista una visita por Lomas de Zamora? Soy Betty. Me parece que sí. Bueno, muy bien. Hola, vengadores. Hemos creado la máquina de movimiento continuo. Sí. Pegando una tostada con manteca en el lomo de un gato y lanzándolo al aire. Bueno, aquí Mac Vicio desde la helada Córdoba. Bueno, pensando que el gato siempre cae parado y la tostada siempre cae del lado del dulce, etc. Hola, soy Mauro de San Miguel. ¿Cuándo vuelven al mismo? San Miguel no sé. Mónica Quintana dice que van a correr la mesa para bailar con la escoba. Manda saludos desde Morón. Soy Elena de Connecticut. Genios. Están conmigo siempre. Tenemos muchos oyentes en Connecticut. ¿Cuántos hay? Muchos. ¿Muchos? Hasta ahora Elena. Bueno, bueno. No, seguramente alguno más. Hola, negro. Y equipo, me gustaría que hablaran de Juana Zurduy, gran protagonista de la independencia del virreinato del Río de la Plata y silenciada por los historiadores. ¿La independencia del virreinato? Sí. Bueno, tuvo que pasar a ser otra cosa en tal caso. Reivindicada tardíamente solamente en Bolivia. Solo Bolívar tuvo la grandeza de reconocer su mérito y dijo que ese país, Bolivia, debería llamarse a Zurduy. Noches atrás, el querido Barton dijo, haciéndose eco de estos tiempos, alguien pide, lloró como una mujer, el último bastión del machirulismo. Y me recorrió cierta tristeza. Dice Magdalena, de Parque Avellaneda. ¿Será que la literalidad de estos tiempos le ganará la metáfora? La moda de mutilar el lenguaje triunfará por sobre la literatura. O sea, lo inclusivo no termina siendo tan purista como lo excluyente. Y puede ser, pero estamos por ahora en la primera etapa del asunto. Sí, en momentos de purismo. Claro. Quizás en algún futuro, y ojalá sea así, haya que explicar un título como ese, como lloró como una mujer. Quizás alguien no lo entienda en el futuro. ¿Por qué dicen esto? No lo sé. Porque ese es claramente un rasgo, una marca, es una marca del machismo. Es el título, claro. Es el título. Es el título. Es el título. Yo como una mujer. ¿Y por qué suponer que una mujer llora y un hombre no? Claro. Bueno, qué sé yo. También yo podría decir, ¿por qué suponer que es mejor no llorar que llorar? Claro. Pero también digamos que no solamente hay patriarcalismo aquí, sino también estereotipos del carácter. Sí, claro. Que habría que examinar cuáles son estereotipos y cuáles son verdaderos. Porque llorar como un niño me parece bastante razonable. Bueno. No tengo más mensajes yo, señor. Bueno, yo tampoco, mire. Yo aquí tampoco, mire. Bueno, va. Así que es el momento de hacer una pausa, seguramente. Dale. Continuamos en La Venganza será terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio, sin público presente. Pero recuerden que el jueves y también el viernes estaremos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas, a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Los esperamos ahí esta semana. Hablaremos del viejo de la montaña y los asesinos. Se ha escrito mucho sobre este personaje, o Darico de Pordenone, Marco Polo en el libro del millón. Bueno, ahí es donde Marco Polo cuenta todas las cosas que nosotros sabemos o que creemos saber sobre sus viajes. Cuenta cosas sobre los chinos, los chinos de aquí, los chinos de allá. En realidad, lo curioso es que Marco Polo no vio chinos, sino que vio mongoles, porque casualmente una dinastía de Mongolia estaba dominando la China. Bueno, incluso la sorpresa de Marco Polo ante la civilización china no era sino sorpresa ante lo que habían dejado los mongoles. Era un momento de gran decadencia. Pero, ¿cómo serían los chinos que aún en la decadencia les sobraba paño para impresionar a un hombre que venía de Venecia? No, no es que venía de caseros. Bueno, ahí le mostraron un montón de cosas, entre ellas los cuetes. Ah, la pólvora. Sí, no vamos a hablar de eso, pero me acordé ahora y me imaginé a Marco Polo viendo cuetes por primera vez. Porque seguro que el Kulai Han, que así se llamaba el emperador, le habrá dicho a sus cortesanos, bueno, vamos a mostrarle a este veneciano de lo que somos capaces. Vamos a tirar algunos cuetes. Y ahí nomás, po, po, vio cómo son los chinos. Hay que darle 10 pesos para que empiecen y 100 para que terminen. Y hay algo que siguen haciendo como protocolo, ¿no? El jefe de Estado de la China, cuando tiene visitas protocolares, le muestran. Sí, enseguida. Sí, hacen eso. Hacen eso. Bueno, no vamos a hablar de Marco Polo, pero sí del viejo de la montaña. Época, preguntarán los presentes. Bueno, la época de Marco Polo es a final del siglo XIII, pero estaban desde antes. Quizá desde la toma de Jerusalén por los cristianos, 1099. Había un grupo de personas que se llamaban los asesinos, cuyo jefe era un señor llamado el viejo de la montaña. ¿Dónde vivían? Vivían en un lugar espantoso llamado Alamut, que creo que quiere decir la piedra. Y era una montaña muy alta que tenía en la cima una especie de filo, como una pequeña meseta. Bueno, tenía unos 400 metros de largo, ese filo. Y en la parte más ancha, 30 pasos. Así que era un lugar extraño. Y ahí estaban, medio apretados, y allí vivían los asesinos, haciendo equilibrio, calculo. No podía llegar nadie a ese lugar. Había una escalera secreta, que es la que usaban ellos para subir, y se defendía con un solo soldado. Con solo poner un soldado. Ahí podían defender adecuadamente, porque era muy estrecha, y solo podía pasar un soldado a la vez. Así que poco sentido tenía organizar un ejército de, digamos, 5.040 personas para vencer a ese solo soldado. Digo con un soldado, digamos dos, ponerle tres. Por ahí si se dormía, por lo que pudiera pasar, viste. Pero bueno, no se podía atacar ese lugar. Lo mismo pasaba con Machu Picchu, la ciudad secreta de los quechuas. Allí donde estaban los amautas, esos sabios que sabían de todo un poco. Bueno, ahí también había unos desfiladeros muy estrechos que podían defenderse con un solo soldado, ponerle dos. Pero además era muy difícil llegar a Machu Picchu, ya que cuando llegabas a donde estaba el desfiladero, no tenías a nadie porque casi todo tu ejército se había caído por algún precipicio, o se habían vuelto porque era muy lejos, o el problema de la altura, se te apunaban, etc. Tenemos entonces a los asesinos en su mesetita, manejados por el viejo de la montaña. ¿Qué hacían? Preguntará usted. Mataban, como su nombre lo indica, salían por ahí, mataban a la gente y la afanaban. A veces cometían algunas crueldades, gente malísima, vamos a decirlo de una vez. Eran valientes, desde luego. Solo para vivir en ese lugar había que serlo. Y su jefe, como se ha dicho, era este viejo. ¿Cómo hacía para reclutar soldados? Esta es la pregunta central de la charla de hoy. El viejo de la montaña salía, quizá con alguno de sus ayudantes, se ponía por ahí en un bosque, en un prado, elegía un joven que estuviera más o menos bien para el ejército, para la banda de asesinos. No iba a elegir un gilastro. Buscaba que fueran musculosos, jóvenes, yo qué sé. Entonces esperaba que el tipo se durmiera o se distrajera, iba por atrás y le metía un palazo a la cabeza. Muy sutil. Hasta aquí viene un estilo que alcanzamos a entender. El tipo se dormía por efecto del palazo. Había incluso una técnica para pegarle con el palo al joven, ni tan fuerte como para liquidarlo, ni tan despacio para que no le hiciera nada. El tipo se desmayaba y luego despertaba, pero despertaba ya en la meseta, arriba. Y el viejo de la montaña, junto con sus asesinos, habían construido allí en la meseta un paraíso, un pequeño paraíso. Esta es una construcción que vale la pena intentar, no un shopping center. No faltará que me diga, yo cuando estoy en el shopping center, siento que también estoy en el paraíso. Bueno, es otra conversación. Construyeron entonces un paraíso, no sé cómo sería, me imagino, imaginemos cómo sería el paraíso. Muchas minas, sándwiches de amigas, comida de vida. Yo estoy diseñando mi propio paraíso. Piense más grande, un paraíso. Muy grande no era, porque el lugar era pequeño. Yo lo que me imagino, patas de jamón colgadas del techo. Bueno, las URIES serían las mujeres, aquellas chicas cuyas lágrimas eran capaces de endulzar los males. Así eran las URIES, ¿no? Serían falsas, porque si estabas en un paraíso falso, estas eran URIES falsas. A lo mejor eran las hermanas de los tipos, andás a ver. Entonces al prisionero lo llevaban ahí, lo ofuscaban con hachís y para aumentar todavía esa sensación de irrealidad que sentían los jóvenes, que ya venían de ser atacados con un palo y que se despertaban allí. Bueno, le daban un poco de hachís. Como su nombre lo indica, porque de ahí, de hachís, viene el nombre de jazazín, asesino. El tipo se despertaba en el paraíso, medio zumbado, veía las menas, los sándwiches, las masas, escabio, tipos que te abanicaban, todo eso, y llegaba un momento que se acostumbraba. Claro, claro. Y no podía renunciar a él. ¿Viste cómo es? Sí, sí. Uno se acostumbra a un tipo de vida y ya no puede renunciar. Eso es lo que tiene uno. Bueno, en ese momento, cuando ya se acostumbraba, el tipo le pegaban otro palo en la cabeza, lo llevaban otra vez al mismo lugar donde lo habían encontrado. O sea, el tipo se dormía en el paraíso, se despertaba otra vez en su pieza, un cotorro que no valía tres guitas. Imagínate, te dormías en el paraíso y despertabas en una pieza de las peores experiencias posibles. Pero en ese momento, golpeaba la puerta de la humilde casa. ¿Quién es? Y venía un tipo que era un agente del viejo Las Montañas. Claro. Soy agente del paraíso, y aquí trabajamos así. ¿Querés volver al paraíso o querés quedarte aquí en esta pieza? No, no. Quiero volver al paraíso. Bueno, decía el agente del viejo Las Montañas, para volver tenés que hacer lo que nosotros te digamos. Claro. Y así trabajaba el viejo de Las Montañas. Que hay que decir que el viejo no era uno, sino que fueron muchos que se iban sucediendo. El primero fue un señor Hassan ibn Saba y todos sus sucesores, empezado por el siguiente, que fue Busurj Umid, se llamaron también viejos de la montaña. No era un señor, era un cargo, una dignidad. Bueno, dicen, si querés volver, hacé lo que yo te diga. Y lo que le decía era terrible, porque tenían que matar, porque eran asesinos. Y casi todos aceptaban. Decían, está bien, total. Y ahí volvían a ese paraísito de 400 metros, pero a cambio de eso tenían que cometer toda clase de delitos. Les iba bien, muy bien. Puede decirse que los victimarios eran también víctimas, porque, bueno, vivir adormecidos en un paraíso de mentiras, bueno, no es la mala. Ahí termina la primera historia, la del viejo de la montaña. Pero la segunda es un complemento y que es de un señor que se llamaba Ahsoka y que vivía en la India, que era un gran gobernante, pero para castigar a los funcionarios, traidores o a los delincuentes o quizás a sus enemigos, simplemente, construyó un infierno artificial. Así como los asesinos habían construido un paraíso, este Ahsoka construyó un infierno. Le salió más barato porque es menos costoso construir un infierno que un paraíso. Quizás porque pareciéndose la tierra más al infierno que al paraíso, hay menos modificaciones que hacerle. Pero vale la pena pensar en esto, a saber que le cuesta más construir algo para la felicidad que para la desdicha. Y ahí funcionaba este infierno, pero le fue tan mal a Ahsoka que quizás como suele ocurrir con los constructores de infierno, él mismo fue víctima de esas instalaciones infernales que había construido. Digamos, lugares donde se quemaba a la gente, diablos de 8 a 12, cama de clavo, yo me imagino humo, humo, incienso. Ahora bien, los funcionarios que mandaban al infierno funcionarios traidores también recibían un palazo por atrás, se acostaban en su cama y se despertaban en el infierno. No siendo yo muy amigo de las alegorías, podría decir que si bien es cierto que no existen ya ni viejos de la montaña, ni los asesinos, ni tampoco Ahsoka, quién sabe si podemos estar tan tranquilos acerca de la existencia de paraísos o de infiernos donde por ahí aparecemos sin comerla ni beberla. Me parece a mí que el amor se parece un poco a ese paraíso del viejo de la montaña. Uno por ahí es un muchacho más o menos musculoso, se duerme en una reposera, alguien viene, le pega un palazo y cuando uno se despierta está en el paraíso. Uno llega a ese paraíso, empieza a acostumbrarse a él, después ya no puede concebir la vida si no es allí y suele suceder que un día alguien le pega otro palazo y usted se levanta ya sin ese paraíso y no lo puede soportar. A veces sucede algo peor, viene la gente del viejo de la montaña sabiendo que usted se acostumbró al paraíso y le dice si querés volver al paraíso tenés que hacerlo que yo te diga. No me digas que no es una historia de amor, no es una historia de amor. A veces las historias de amor también se parecen al infierno de Ahsoka, ya incluso a veces desde el primer día. Me pregunto yo, ¿no será este mismo mundo donde vivimos un paraíso en el cual estamos por un palazo que nos han dado adormecidos por vaya a saber que me enjunje y del cual egresaremos para ir a un lugar todavía peor si cabe? ¿O no será este el infierno de Ahsoka al cual hemos sido mandados por algún delito cometido, por alguna corrupción perpetrada o por ser enemigos de quien el bacalao corta? ¿Qué sé yo? Con estas dos preguntas finaliza esta charla y hay una pregunta supernumeraria que es con qué canción hemos de ilustrar. Vamos a escuchar a pedacito de cielo compuesto justamente pensando en el viejo de la montaña. de la montaña. La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor la noche llenaba de ordera la reja, la hiedra y el viejo balcón recuerdo que entonces reía si yo te leía mi verso mejor y ahora capricho del tiempo leyendo esos gruesos lloramos los dos los años de la infancia pasaron pasaron la reja está dormida de tanto silencio y en aquel pedacito del cielo se quedó tu alegría y mi amor los años han pasado terribles manrados de cantos esperanza que no de llegar y recuerdo tus textos traviesos después de aquel beso robado la sal los años de la infancia pasaron pasaron la reja está dormida de tanto silencio y en aquel pedacito del cielo se quedó tu alegría y mi amor los años han pasado terribles malvados dejame de tu menal saqueo de llegar y recuerdo tu gesto caraviso después de aquel beso robado la sal continuamos en la venganza será terrible estamos hoy en los estudios de las 7.50 pero atención que el jueves y el viernes estaremos a las 8 de la noche en el auditorio caras y caretas ahí en la calle Venezuela 3.30 los esperamos allí señoras señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento mamá me voy a la selva tenemos aquí consejos y nociones acerca de las amenazas y peligros que vas a encontrar en la selva tu o joven borrega o borrego que piensas pasear por allí entonces empezamos con algunas enfermedades ya que estamos si si bueno ahí yo me imagino la proliferación de insectos y alimañas que pueden transmitir enfermedades buenas tardes soy experto en selvas en selvas en selvas es guardaparque guardabosque no experto en selvas en selvas guardaselvas el principal amenaza la malaria ah la malaria no el mosquito transmite una el mosquito anófeles ese el paludismo se llama si es el mismo paludismo y malaria la malaria es el paludismo es paludismo o palurdismo no paludismo es un movimiento filosófico que pretende acercarse a los palurdos imitarlos ponerlos como paradigma de una conducta ahí está y en cambio el paludismo no no es otra cosa totalmente distinta la malaria es habitual en las zonas tropicales sí cuidado la guayana francesa cada mil habitantes 100 casos sí claro es mucho claro porque yo lo que me imagino 10% más fácil de decir el clima cálido subtropical hay mucha humedad hay charcos y los mosquitos ahí están los mosquitos ahí hacen su agosto claro usted va por ejemplo a la patagonia muy poco un mosquito anófeles no te lo encontrás por eso a mí me decía un amigo que vive en la patagonia te voy a decir una sola palabra ¿qué? el paludismo ¿y qué tiene que ver? que no hay en la patagonia bueno no hay porque claro porque el mosquito anófeles como tantas otras especies no resisten ni 5 minutos y bueno pero de todas modos la especie humana no estamos seguros no sí señor hay mucha gente ahí igual bien pero hay charcos igual en la patagonia hay charcos sí pero no mosquitos no no ponen los huevos ahí hay tres soluciones para combatirla sí la malaria sí tomar antipalúdicos está bien sí en la farmacia los venden sí o quinina pero si vives en la selva ah permanentemente ¿para qué? ¿a dónde vas a comprar los antipalúdicos? no pero ahí usted ya tiene los anticuerpos me imagino no tiene nada se enferma igual después segundo y mucho mejor evitar las picaduras de los mosquitos claro en muchas de las chozas cabañas que uno alquila tienen mosquiteros para no dejar pasar claro pero bueno en algún momento tiene que salir ahí está ahí está la cosa y después cruzar los dedos sí ¿cómo cruzar los dedos? y nada más hacer fuerza para que no te agarren hay también infecciones porque el ambiente cálido y húmedo sí de la selva es muy es muy bueno para las bacterias los parásitos claro otras indeseables y otras indeseables criaturas por lo tanto es aconsejable que en caso de hacerte una herida la limpies y la cuides con dedicación ¿cómo va a cuidar uno una herida con dedicación? se pasa desinfectante para que no se te vaya no para que no se le siga infectando más claro las infecciones son fáciles de sufrir las cicatrices difíciles de cerrar claro el ser húmedo el gusano macaco cuidado con el gusano macaco que se transmite por la picadura de un mosquito un mosquito que primero entra en contacto con los huevos los huevos de quién los huevos de un tipo de mosca ah que difícil todo y transmite este parásito ¿cuál? este ah es decir que el mosquito pica el huevo de mosca pica los huevos a la mosca y se lleva a su estómago lo distinto la podredumbre después te pica vos claro ahora las larvas se te introducen en la piel y empiezan a crecer y uno empieza a sentir una picazón que te pica y cada vez más intensa y la larva va creciendo y se mueve no y de qué de qué tamaño estamos hablando del gusano el bicho puede tener entre 2 y 3 centímetros de largo señor y debe ser extraído por un médico si te lo extrae un abogado no 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 señor un médico es como una lombriz prácticamente ah dice que hay forma de sacárselo a uno mismo una de ellas es cubriendo la cabeza de la larva con manteca si entonces el gusano donde tiene la cabeza se ve obligado a sacar más la cabeza para afuera si para respirar ay que asco por favor y entonces su sistema de anclaje se cierra y es posible sacarlo con una pinza de pilar o algo con una pinzita de pilar es mejor lo agarra a la cabeza y empieza a tironear un asco que no puedo conseguir pero con los dedos ay por favor se le resbala la manteca yo creí que era que le ponías manteca y el y el bicho salía claro de goloso si a ver qué pasa el pez vampiro cuidado ya el nombre me da miedo horrible cuando iba de excursión a la selva solían decirme te lo digo como experto en selva no orines nunca en el río o en los pantanos ¿por qué? bueno porque es mala educación no no por eso y sin embargo no era por eso era por la presencia del pez vampiro también llamado candirú al parecer este pequeño pez que vive en riachuelos y zonas de agua estancada tiene la capacidad de remontar el flujo de orina y meterse en la uretra señor pero discúlpeme del señor pero yo le quiero hacer una pregunta es como una especie de catarata al revés el pescado va así como los salmones remontan la corriente de los ríos este pez remonta el flujo urinario del viandante pero discúlpeme porque a ver si hay algo que no entendí del todo si este pez tiene la habilidad de remontar el flujo van nadando para arriba van para arriba usted o el sujeto en cuestión está orinando dentro del cauce del río o desde la orilla desde la orilla del río pero entonces el pez como como se eleva salta si así es como si fuera una catarata es una conversación como puede ser el pez el movimiento de agua el burbujeo lo que fuere desde abajo toma ambión y sigue medio salta pero no solo salta sino que se le mete por la uretra es muy inverosímil usted cuando quiera acordar ya lo tiene instalado es muy inverosímil y allí se aloja dice y no dice más nada eso es lo peor acá no dice el informe como lo saca tomando agua tomando agua no se supone que en el próximo le va por arriba más para arriba todavía pero no y orinando después me parece que es el próximo ring sale despedido en forma contraria no señor no pero pongamos por caso que sale despedido pero hay un compañero de ese pez que también se le vuelve a meter entonces no termina más usted está usted es una pesera lo que sería horrible es que el pez dentro del organismo vaya nadando buscando otros órganos bueno usted sabe que nosotros cuando digo nosotros 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 tres no cuando digo nosotros digo los seres humanos también hombres vamos a hablar de esto el ser humano sí adentro usted tiene un montón de canales navegables para un prácticamente una criatura kilómetros y kilómetros de canales navegables yo creo que me parece que en el caso este entra por la uretra y al poco recorrido se encuentra con la vejiga que es como una pileta y ahí se aloja ahí es una luna aloja es una palabra de de Hawái de Hawái sí otras picaduras hay muchas otras enfermedades que pueden transmitirse mediante picaduras una es bueno el dengue bien conocido aquí y nada más agrego chikungunya ¿cómo se llama? chikungunya me gusta nombrar chikungunya no me gustaría en absoluto tener una enfermedad que se llame chikungunya me daría incluso temor decírselo al médico y al médico me parece que tengo chikungunya atención porque le voy a decir como experto las cuatro causas de muerte más frecuentes en la selva ¿cuál le parece que sea? ¿en la selva? para mí bueno una de esas es ese envenenamiento ¿el qué? envenenamiento ¿quién lo va a envenenar en la selva? ¿quién lo va a envenenar? ¿cómo lo van a envenenar? ¿usted? ¿los borgia en la selva? está de vacación y los borgia en la selva señor sí quizá el veneno de una serpiente claro yo todavía no leí pero voy a apostar ¿a qué? para mí tiene que ser ataque de animales sí bueno pero eso es muy general picaduras y ataques es muy general sí le digo una serpiente cuidado primero ¿quién? dice seguramente pensarás que el peligro más grave es ser atacado por un animal sí usted dijo eso no ¿por qué? no son la cuarta causa y al atacar por un animal estamos sumando picaduras de serpiente ataques de cocodrilos agresiones no agresiones sí de felinos lo que sea cuarta el tercero vamos a ir a crear el caso de gente ¿no es cierto? la ponemos tres dos tres ahogos ahogos sí más de una ocasión hablé con militares que habían estado a punto de morir cruzando ríos o en zonas pantanosas ah ahogarse claro ahogarse se ahogaron bueno sí los militares pero los civiles no segundo lugar las zonas pantanosas nunca lo adivinarías ¿qué? accidentes con un machete claro bueno como este no no lo he traído para mostrárselo claro porque a veces usan machete para desearles hay uno durmiendo la siesta entre el pajonal claro le corta la cabeza además insiste va cortando en feta y dice claro acá había un tipo a base de cortar plantitas para ir pasando nos hacemos heridas claro que acaban en tragedia finalmente en primer lugar ahí está ¿qué? ¿qué? ¿quién ganó? cuidado la caída de árboles ya habíamos hecho este señor la caída de árboles sí la caída de árboles sobre todo en las tormentas y los días muy ventosos hay árboles hay muchos árboles bueno 60 árboles pero cada cuánto y en qué superficie no 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 importa ese dato es secundario y bueno no es secundario 60 árboles en toda la selva amazonica hay árboles que están podridos muertos repodridos bueno el viento lo tira arriba de otro es un efecto dominó cae en varios árboles pero esto basta con no pasar debajo de árboles bueno pero la selva es todo y hay ramas que se desprenden estamos en la selva claro se desprenden una rama claro continuamente está debajo de los árboles sí bueno consejo básico para sobrevivir en la selva sí al fin porque hasta ahora nos pasamos muriendo bueno algunos consejos primero seguir siempre los caminos marcados bueno a veces no es tan fácil se pierde el rastro siempre que se pueda caminos ya marcados hay senderos de los mismos lugareños van y vienen sí los senderos que yo recorrí siendo espanto en selva estaban más o menos marcados pero te podías perder porque no están no es una autopista ¿me comprendés? claro no, no bueno sí entiendo por ahí marcados con una hacha sí, sí o viendo que el pasto ahí está aplastado sí le voy a dar un ejemplo real durante mi estancia en la Guayana Francesa dos militares paracaidistas cayeron a unos 200 metros del punto previsto esto era cerca de la ciudad de Curú en plena jungla los encontraron tres días más tarde sí tenían aspectos de vagabundos y con una crisis nerviosa encima no pudieron ubicar no pudieron ubicar la ciudad estaban a 200 metros sí, sí es que está todo tapado de selva uno se pierde claro de una manera que no te puedo decir de repente llega a un lugar abre la liana y hay una ciudad enfrente pero una ciudad de toda completa bueno cuando buscaban las ciudades de los de los mayas de los mayas ahí en América Central le pasaban a 10 metros y no la veían la ciudad eran ciudades sabe que los mayas tenían por costumbre abandonar abandonar las ciudades las ciudades que eran ciudades enormes pero estaban abandonadas y aparte la vegetación claro va tapando todo era tan espesa que vos le pasabas al lado enormes pirámides le pasabas a 10 metros no la veía no la veía bueno algo de eso le pasó en Machu Picchu en Perú en 1923 recién se descubrieron las ruinas de Machu Picchu o sea ahora no más ahora no más bueno en el Chaco está el impenetrable que no se puede entrar bueno sí pero hasta ahora no hay pirámides como su nombre lo indica no hay pirámides no se puede entrar puede haber adentro una ciudad usted está insinuando que puede haber pirámides en el impenetrable y sí para mí sí cuando alguien haga un sendero van a poder entrar pero por qué no vamos a ver si hay porque a esta altura porque no se puede penetrar claro bueno pero bueno otro consejo lleve pantalones ropa manga larga sí calzado que cubre el pie nada de chancleta no claro 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 de lo contrario acabará raspado por los árboles lleno de pinchos y picado por cualquiera de los bichos de los que hemos hablado bueno te llega a tocar por ejemplo la rana de Darwin ¿cómo es? que vive en la selva la rana de Darwin es una rana chiquita pero toma el aspecto de lo que tiene al lado un elefante no pero de repente una hoja es igual que una hoja la rana de Darwin un reloj hay gente que incluso directamente agarra ranas de Darwin y mira la obra y lo pone al lado de cosas que sirven y ya tiene dos era algo muy en la antigüedad que tenían una propiedad que tenían determinados animales de convertirse en lo que mimetizarse con el color y el objeto de la obra y Darwin le puso su nombre cuidado donde pisas vigila cada paso los troncos las piedras los objetos suelen ser siempre guaridas de animales si señor que cuidado están haciendo su vida y pueden enojarse si los molestas cuidado que una serpiente enojada no ataca la serpiente pero si uno la pisa porque ve y uno a veces va pisando en la selva un colchón de hojarasca claro y hasta parece una liana la serpiente que está tirada claro y abajo hay capas de hojarasca y por ahí es un cocodrilo a lo mejor si está cerca de la orilla bueno después lleva siempre sombrero o gorra si señor bueno porque queda bien no no por eso para protegerse cuidado porque hay un árbol que se llama catedral que está repleto de agujeros en estos agujeros ¿en cuáles? en estos habita un insecto que se deja caer sobre los animales que pasan tu cabeza es su principal objetivo y pica muy duro entonces no se deja caer se tira si es objetivo se tira tal insecto mirando desde arriba del árbol cuando viene un animal pin chao ya va arriba de la cabeza ya lo tiene ¿y qué le hace? me imagino que le toma la sangre ¿todas las sangres? chupa la sangre prácticamente todas no pero si es un insecto pequeño y pasa va creciendo un buey a un buey ¿cuántos litros de sangre carga un buey? ¿es un buey delantero? no importa señor no hay bueyes en la selva señor ¿qué va a pasar un buey? bueno tampoco hay hombres y sin embargo de pronto aparece de noche no fumes ni uses tampoco luz frontal porque atraes un montón de bichos peligrosos a tu cara los bichos más terribles de todo esto que le estoy diciendo son los que transmiten la leishmaniasis leishmaniasis es el el del árbol catedral es uno de ellos sin ir más lejos ¿no? este bicho tiene una picadura que genera una herida que tarda semanas en cicatrizar y al hacerlo te deja grandes marcas incluso de figuraciones ¡ay señor! búscalo en google búscalo sí y y vas a ver lo que te estoy diciendo debe debe segregar un producto con la salida ¿cómo se llama el bicho? no sé cómo se llama pero es el que transmite la leishmaniasis ah utiliza la maca es otro consejo sí en otro orden de cosas no no ah para dormir para dormir claro porque está en el aire claro es el sistema más práctico más rápido el COI sí señor le llama a los marineros ¿no? no olvides bla 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 lleva contigo crema de afeitar y unta por la noche los extremos de las cuerdas de las que cuelgan la maca claro para que los bichos no para que no te visiten los insectos especialmente las hormigas sí cuidado con las hormigas se quedan todas empantanadas en la crema de afeitar claro y ahí desisten porque si no incluso pueden hasta tener la idea de estalar un hormiguero en tu propio coleto y bueno vio que son rápidas las hormigas para el trabajo aparte uno ve una y son miles siempre hay que llevar siempre algún tipo de manta tejido aislante que te recubra completamente ¿no? aunque no lo creas en la selva hace mucho frío de noche no me digas ah mire ¿hacía la Guayana donde estuvo usted también? también sí sí 20 grados bajo cero a la noche no puede ser 50 grados de día ¿no hay registro de 20 grados bajo cero en la Guayana? nunca bueno no me importa lo que diga usted después los zapatos dejá los zapatos boca abajo siempre colgado de un palo sí ¿por qué? porque se meten bichos adentro se meten los bichos adentro pero mejor que eso es revisar todas las mañanas ¿qué le cuesta revisar? pero uno se olvida se olvida se mete el pie ahí y hay un escorpión venenoso o está el pescado ese que busca la uretra claro sí chau chau que estoy saludando bueno no señores por favor concéntrese en el informe porque la gente está esperando información precisa bueno verifica tu casa yo en mi casa mismo también impresión meter el pie ya me acostumbré cuando fui a la Guayana me acostumbré y ahora en mi casa yo me voy a poner los zapatos sí y enseguida miro con una linterna sí mire pero que hay desconfiado no imagina una tarántula gigante adentro del zapato bueno le pasó a mi compañero mete el pie a mi compañero Pierre sí Pierre ¿qué le pasó? Pierre ¿se le metió algo en el zapato? se le metió nosotros le decíamos Pierre claro Pierre porque éramos argentinos bueno sí y no sabíamos que se decía Pierre bueno sí Pierre Pierre él era francés él era francés claro claro Pierre y se le metió le decíamos Pierre y él no Pierre bueno sí pero bueno no importa eso señor ¿qué le pasó a Pierre? bueno metió el pie adentro de sus zapatos y había un escorpión venenoso ¿no sintió nada? sí sintió que pegó un grito pero ya era tarde a todo ay 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 bueno le sacamos el zapato no podíamos sacárselo claro inmediatamente se le hinchó el pie claro porque lo picó lo picó el escorpión que salió huyendo el escorpión sí ¿por dónde? si estallaba dentro del zapato es cuando sacamos le sacamos el zapato claro claro lo pica con la cola el escorpión lo pica con la cola pica las aves sí efectivamente y bueno este hombre ya vimos que tenía los minutos contados y sí porque el escorpión creo que es letal pero no tiene el antídoto lamentablemente un botiquín de primeros auxilios se había acabado el antídoto y le dijimos ¿pierre? ¿qué? sí ¿pierre? no importa ahora eso es una emergencia enseguida llega el antídoto le emitieron le emitimos porque sí en el medio de la selva ahora estoy más tranquilo ¿cuánto dura el veneno para hacer efecto mortal? ¿cuánto tarda? cinco minutos ah ¿cinco minutos? ¿pierre se levantó? sí contento porque ya venía el antídoto y dice bueno voy a voy a salir salió de la cabaña a tomar aire a tomar aire estoy contento bueno qué suerte pierre pierre no importa entonces salió y le dijimos por favor cierre no cierre 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 la puerta ahí sí le puede decir cierre no se dice cierre yo pensamos en francés no se dice cierre por favor fermé la porte le dice por ahí claro y que no volvió más nunca más lo vimos no lo vamos a salir a buscar tampoco señor por favor pobre pierre bueno qué le parece si pasamos a la parte musical bueno pero antes hay que hacer una pausa esta foto el escorpión yo le saqué la foto esto esto es un escorpión qué raro ¿no? sí no parece no 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 disculpe este es pierre ya nos parecía este es pierre pausa entonces continuamos en la venganza será terrible estamos en los estudios de la radio pero pero no dejamos entrar a la gente no aquí no se puede incluso tuvimos un incidente en la puerta bueno sí sí había una persona que hizo violentar la puerta no no los que quieran conocer las instalaciones de la radio hay visitas guiadas para las escuelas guiadas por Villaruel bueno se tiene que inscribir para ver cómo es una radio claro y Villaruel le muestra mire esto es un pasillo bueno el pasillo es bueno muy bien la ventana sí bueno pero eso es normal el baño el baño porque imagínese no señor los locutores también son personas todas esas cosas le dice no le tiene que decir esta es una fábrica de fantasías eso no creo que lo diga una usina de la información Villaruel me dijo que quería venir acá un día y sentarse a la mesa con nosotros le dijo eso hay que invitarlo bueno está bien entonces podemos o que nos reemplace nos tomamos francos claro yo me voy un día y él viene podemos ir rotando perfecto ahora yo que si hacemos eso yo me quiero sentar en el programa Villaruel también sí sí y sí y se va a Villaruel yo le dije que sí pero que se tenía que sentar encima de suyo encima de usted si usted lo invitó que sea encima de usted no 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 bueno bueno está el sordo por favor y Ana Moreira por ahí no los haga esperar a ver si pasan y ya llega a los estudios de AMC 50 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Cancés y acompaña esta noche nuestro querido maestro la voz de Manuel Moreira buenas noches maestro hola Moreira cómo le va cómo anda muévase muévase que pretende que me siente encima de usted y bueno el estudio el estudio es pequeño aquí además nos conocemos hace tanto tiempo vamos 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 qué pidieron piden a rubias de New York pero esto es monarquí esto es otra cosa a ver a ver que me siente que me siente que me siente Yo no sé vivir sin ellas Mary, Mary, Betty, Julie Dejé la diosa en flor Es como el cristal La risa loca de Julie Es como el cantar De un manantial Turba mi soñar El dulce hechizo de Peggy Su mirada azul El amor como el mar Deliciosas criaturas perfumadas Quiero el beso de sus hojitas puntadas La que eres muñeca del olvido y del placer Ríe su alegría Como un cascabel Él Muy bueno Mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza será terrible Que es arroba la venganza radio Como el de Valeria que pide los ejes de mi carreta Ah, los ejes de la misma Qué lindo Y que bueno, la puedo complacer Música 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 Porque no en grasa los ejes Me saben abandonar Porque no en grasa los ejes Me saben abandonar Si a mí me gusta que suene Pa' que los quiero en grasa Si a mí me gusta que suene Pa' que los quiero en grasa Música Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huesa 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 No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar. Muy bien, les recordamos, el miércoles usted está en Vivo, en Vivo, los espero a todo el mundo, 21 a 30 horas, Moreno 364. Es puntual, muy lindo lugar para ir. Sí, por suerte se aprendió la dirección. Moreno 364, a las 21 a 30 horas, todo el mundo está invitado. Después de 5 años pudo retenerle. 21 a 30 horas. 21 a 30 horas, entonces. Moreno 364. Perfecto, subsuelo. Es una escalerita, el club de jazz está en el sótano. Está bien, no, no, describa todo. Cuidado porque hay alto riesgo de meterse en el restaurante al lado. Sí, en el de arriba. En alto. Bueno, igual la va a pasar bien también arriba. Bueno, el mañanista de campo le piden... Uy, pero eso es un penal, eh. Cuando se llenan los cerros de sol, el sol no sabe su bello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el debo dar en flor, te perfugaré. Y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror, yo me acercaré. Dejando al pie de tu reja, mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, todas tus huellas quisieras seguir. Hasta que un día tu ardiente creer, lleno de gozo, se acerque hasta a mí. Y en las mañanas llenas de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral. Quiero mi criolla que con emberezo, la gloria de un beso, un beso pa' brindar. Como el tremor dar en flor, te perfugaré. Y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror, yo me acercaré. Dejando al pie de tu reja, mi sentida queja llena de emoción. Bueno maestro, ya que puso los dedos en remojo en agua y sal, para tener los dedos muy ágiles, podría ser ticotico que requiere una digestión. Y bueno, despócalo otra vez en agua, así los tiene entrenados. ¿Eso es agua? Dele que va a salir, dele que va a salir. ¡Gracias! 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 Y aquí devuelve la gente de Bebop Club la trompeta de Guilentín. Sí, se la olvidó el otro día. La dejó allá. Pruébelá porque la usó cualquiera. Sí. ¡Gracias! 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 Tiene como olor a queso la trompeta. Sí. ¡Prueban en serio! Sí. Porque lo pusieron en la cena. Sí, sí. Eso sí tuvo suerte. Si tuvo suerte hicieron una fondue. Sí. Bueno, ¿qué quiere hacer? A ver, ¿quiere hacer cuando los santos vienen marchando o algo de eso? No. ¿Ahora? Ahora no. ¿Qué es la insensatez? Pues haga lo que quiera. ¿Insensatez quiere hacer? ¿Insensatez? Hace un tiempo que no lo hacemos. No, no, no. No, no... No, no, no... ...el vecario. Later. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.